Cada dos años la Organización de Aviación Civil Internacional exige que hagamos simulacros de accidentes de aviación a nivel general. Este año nos toca, así que hemos realizado uno abocado exclusivamente a la etapa de lo que es contra incendio, en donde colaboraron los bomberos de Treverin junto con la dotación nuestra propia de nuestro aeropuerto. ¿También las instituciones que participan en el aeropuerto? Obviamente, todas las instituciones en el aeropuerto han participado. Mañana van a ser las devoluciones a partir de una reunión del Comité de Facilitación en donde buscaremos encontrar qué novedades o qué problemas hubo en el transcurso del simulacro. También es personal de la Policía, de Defensa Civil, ¿no? Sí, Defensa Civil es partícipe necesario, está dentro del plan de emergencia del aeropuerto Esquel en caso de accidente de aviación, como colaboradores íntimos para los servicios concurrentes, ¿no es cierto? ¿En qué condición operativa se encuentra el aeropuerto de Esquel a comparación de otros aeropuertos de la zona? El aeropuerto Esquel está en una condición operativa óptima. Tenemos lo que es una pista, un largo acorde con balizamiento de última generación de 5 intensidades y como verán estamos ahora en lo que es la ampliación de la aerostación, así que creemos que dentro de 3 años tenemos un aeropuerto renovado para que puedan operar varias aeronaves al mismo tiempo. Bien, ¿se va a incrementar también estos insumos, estos camiones que vemos con el nuevo aeropuerto que va a ser más grande o va a ser más o menos lo mismo? Por la parte de contraincendio estamos en una categoría óptima para el tipo de aeronave que está operando y supera las expectativas de categoría de contraincendio. Pero es intención de la ANAC ir paulatinamente, o sea, renovando su flota de contraincendio, ¿no es cierto?